Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de la primera semana de abril, Fanta Leo y Scorpio, así que bueno Leo, vamos a ver qué dice el tarot en cuanto a qué siente, qué piensa y qué da al respecto a tu ex, en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso este mes vamos a utilizar todas las semanas la baraja Rider White, los arganos mayores Rosacruz, desplegamos toda la lectura con baraja Rider White, holograma, sacamos dos consejos del tarot Ojo Zen y por último un consejo de conclusión de Lenormand, ¿sí? Como siempre digo Leo, conecta con el mensaje del tarot que es para tu vida, con lo que se adecua a la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro leonino o leonina. Te recomiendo que veas el vídeo de la quincena anterior, lo pincho ahí arriba si tenés mucha más de data y si tu luna y ascendente son Leo, este vídeo es para vos. A ver Leo, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué era al respecto? Ok. Muy bien, vamos a desplegar con Rider White. Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos o cuando vuelves a streaming Tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos, activa esa campanita así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartir el vídeo a algún amigo o amiga que también esté necesitando esta lectura y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Ok. Si querés una lectura privada escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com Voy a ingresar mi página web www.supernova.tarot.com Ok. Vamos a empezar por abajo. ¿Qué siente? Wow, puros arcanos mayores, Leo. A flor de piel sus sentimientos. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok. Sacamos los consejos de Tarot 8.00. La participación. Y viajando. Ok, Leo. Un consejo de L.Norma. Los peces. Bueno, vamos a empezar con la interpretación. Primero y principal. Voy a decir los signos que están involucrados. Fuerte signo de Aries. Pisces. Capricornio. Acuario. Estamos viendo también Libra. Sagitario. Scorpio. Géminis. Igualmente con que ya seas signo Leo. Esto es para vos. Ok. En cuanto a la energía predominante a esta lectura. Yo estoy viendo una persona que realmente está sanando. Tiene sus dudas en cuanto a toda la situación. Pero creo que es una persona que te recuerda muchísimo. Y sabe que de la única manera que pueden volver a estar a la misma sintonía. A la misma vibración. Es soltando el pasado. ¿Sí? Para que bueno. Lo nuevo sea. Claramente. Algo más evolucionado. Y también estoy viendo que es una persona que bueno. Se mantiene igual al margen. Vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos Leo. Me sabe que el arcano mayor del emperador es una persona que claramente no está demostrando sus verdaderos sentimientos. Es muy probable que se muestra el mundo con una coraza. Que se muestra el mundo de una manera súper. No sé. Como que ya superó la situación. Y bueno. Sabemos que es todo lo contrario. Me sabe en la carta de los enamorados. Que claramente habla de una persona que sigue teniendo un lazo sentimental. Y el arcano mayor del ermite es una persona que ya está tranquila. Digamos. Más allá de la situación, lo caótico que haya sido en el pasado. Es una persona que está como tranquila. Empezando a sanar de una manera bien profunda. Ya no se siente entre la espada y la pared. Y ya no siente la obligación de luchar. ¿Sí? Yo creo que bueno. Están tomándose las cosas como son al día de hoy. Con todo lo que uno tiene que acomodarse y afrontar. ¿Sí? Creo que es una persona que te ha tenido mucho, mucho en este momento en la mente. Y es un corazón que sigue involucrado. Aún ha pasado el tiempo que haya pasado. ¿Sí? O poco o mucho. Es un corazón que no olvida. Para nada. En cuanto a los pensamientos, Leo, me sale el arcano mayor de la luna, acompañado del mago, rey de copas invertidos, siete de espadas, dos de espadas. Los dos hablan de la dualidad. Yo creo que es una persona que en este momento ya es libre de elegir, hacer lo que quiera. Y así lo siente. Siente que y piensa que sos la persona que se adecua a todas las demandas que esta persona tiene en cuanto a una pareja. ¿Sí? Encajadas perfecto en su ecuación. No sé qué pasó si acá hubo un tema de deslealtad. Eso es algo que ya está curado, está sanado. Y aunque queden quizás algún vestigio de dolor y del sufrimiento que hubo, porque se nota que lo hubo y mucho, esta persona decidió soltar. Lo veo en las acciones a futuro, porque me sé en la carta del arcano mayor de la torre, donde se habla de sacar lo que hace mal, soltar lo que no sirve en nuestras vidas. Y poderlas entregar al universo, para que el universo recondicione todo para que si en algún momento vuelvan a conectar, sea de otro ángulo, otro punto, desde otro terreno, donde se puede edificar ya de una manera más firme, sin tantas dudas. Y yo creo que es una persona que también te recuerda muchísimo, porque te sentí su compañero, su compañera. Y le encantaría de la inmediatez, que las cosas se den. Pero es una persona consciente que se fue estando involucrada, involucrada sentimentalmente de la relación. Entonces, bueno, es como que para un porcentaje yo creo, leo, que van a tener algún tipo de conexión, de whatsapp, algún mensaje. Quizás algo no tan directo, ¿sí? Y para otro porcentaje, bueno, queda todo en el pensamiento, en la idea. Me sale la carta de la participación y viajando en Ollosén. Yo creo que estas cartas hablan mucho sobre lo que no se puede ver de manera clara. Es una persona que tiene muchas dudas si todavía hay agua en esa pileta para como tirarse, ¿sí? No veo que es una persona que tome una decisión de una manera abrupta. Pero bueno, habla también mucho del empeño y el esfuerzo que le puede llegar a poner si vuelven a conectar, ¿sí? En cuanto a las cartas de Lenormand, los peces, bueno, estamos viendo acá una persona, Leo, que claramente está muy relacionada al tema sentimental, ¿sí? Donde se ve que, bueno, claramente, más allá de la situación que hayan pasado y los momentos que desconectaron totalmente, sigue teniendo una unión sentimental. Porque todo lo relacionado al agua son los sentimientos, las emociones en el tarot. Y vemos que esta persona claramente tiene una conexión súper fuerte con vos, ¿bien? Y la carta de los peces habla mucho que resistas la crisis que estás pasando, que vas a ser compensado, ¿sí? Por las horas difíciles y que es muy probable que vuelva el amor, ¿bien? Bueno, para los solteros habla mucho de que vuelva el amor a un ambiente de negocios. Pero para las personas que están esperando su ex pareja, claramente habla de una persona que tiene el deseo, el anhelo de que vuelvan a estar en la misma sintonía y en la misma vibración, ¿sí? La carta de la participación, o Yosena, habla mucho sobre la cooperación, tres de oros que quiere tener con vos. Porque ve una estabilidad, ve como que su desequilibrio está también relacionado al no estar juntos. Entonces, bueno, Leo, la verdad que es una persona que no te olvidó para nada. Y que está dejando que las cosas fluyen y se den a su tiempo. Dejame en los comentarios qué opinás sobre esta lectura, Leo. La verdad que yo veo que acá tendríamos que ver qué pasa la semana que viene. Activá campanita, así ni bien subo el video te llega, como notificaciones lo podés ver. Si todavía no te suscribiste a Cel ahora, dame tu apoyo con ese super like. Y nos vemos en el próximo video de Ex pareja que lo subo ahora en cinco minutitos. Hasta luego.